Buenas noches, son tres horas y quince minutos los que dura el polígrafo de Marelvis Mesa, el cual hemos estado monitoreando segundo a segundo desde contribuciones de Noticias RCN. Se convierte este video en una prueba fundamental de las autoridades que deben determinar si hubo excesos en la práctica o hubo presuntas irregularidades. Por primera vez se conoce este video inédito del polígrafo Amarelvis Mesa. ¿Qué piensa esto, señora Mary? No, pues, vergonzoso. ¿Usted robó dinero de la maleta de la doctora Laura? No, señor. ¿Qué me entiende si yo le hago esa pregunta, señora Mary? ¿Qué le entiende? Que si yo con él viene... Sí, cuando le hago esa pregunta. Que me está acusando de que yo lo voy. Estas son las tres horas y diez minutos de grabación de la prueba de polígrafo practicada a Marelvis Mesa, quien durante cinco meses fue la niñera del bebé del entonces jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, y su esposo, Andrés Fernando Parra. La prueba fue realizada el 30 de enero de este año por la presunta pérdida de un dinero de una maleta de la funcionaria. Por primera vez se conoce en video el procedimiento realizado por el intendente de la policía, John Alexander Sacristán, quien deja en claro que la prueba es voluntaria. Marelvis acepta y completa el formulario con su puño y letra. A lo que se refiere Marelvis fue a una maleta que presuntamente fue dejada por una teniente de la policía en el apartamento de Laura Sarabia el viernes 27 de enero del 2023. Ese viernes, según el relato de Marelvis, la maleta se habría quedado en el sofá del apartamento hasta la noche del domingo 29, cuando Laura y su esposo denuncian una pérdida. ¿Desde que entregaron el bolso hasta la medianoche usted no manipuló el bolso en algún momento? No. ¿Dónde lo dejaron? ¿Encima la sala y ya? En el mismo día en la sala. Ok, perfecto. Según el relato de la niñera, ni ella, ni Laura, ni Andrés, esposo de Sarabia, se fijaron en el maletín hasta el domingo, cuando llaman a Marelvis en su día de descanso. Cuando me dice don Andrés, Mary, una maleta, no, ¿dónde está la maleta que Laura trajo, que la teniente trajo? Yo le dije, está ahí, en la sala, al lado de la chimenea. Entonces, bueno, ah, bueno, listo, gracias, Mary. Después me volvió a llamar. Mary, dentro de la maleta había una bolsa negra. ¿Tú la viste? Le dije, no, señor, no le he visto nada. Me escribió, necesito que te vengan su gente para acá, para la casa. Al decirle a uno así, pues algo pasó, se me vino a la sangre por la nariz. O sea, uno se asusta porque dice, ¿qué pasó? La niñera llegó al apartamento en la tarde del domingo 29 de enero. Entonces me dijo, Mary, mira, hay un problema muy grave, dime si tú cogiste sabor, sabor. Y me dijo, no, Andrés, que no puso nada. O sea, yo a usted siempre le dije, y yo fue cuando le pregunté qué fue lo que se perdió. Me dijo, un dinero. Según el relato, los investigadores de la policía tomaron su declaración en el apartamento. Posteriormente se encontró cara a cara con sus jefes, Laura Sarabia y Andrés Parra. Entonces Andrés me dijo, Mary, vete para la casa, te vamos a hacer el... Yo te aviso cuando es el tema de lo del polígrafo. Laura le dijo unas breves palabras. Ella me dijo, no, Mary, tranquila, vete para tu casa, piénsalo bien. Le dije, no, mire, aquí yo no le he cogido nada. El poligrafista sacristán de inmediato le lanza una pregunta directa a la niñera. Le reitera la pregunta con insistencia. Ahí empieza la prueba física, donde la condicionan con una serie de electrodos y cables en el cuerpo. Ustedes lo ven en pantalla. Son cinco preguntas las que realiza el poligrafista y la más recurrente en seis oportunidades distintas fue la misma. ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura? No. ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora? No. ¿Robó usted dinero del maletín de la doctora Laura? No. La primera parte de la prueba terminó con una constante negativa por parte de Marelvis Mesa, niñera de Laura Sarabia, sobre aceptar su responsabilidad sobre la pérdida del supuesto dinero de la maleta y el poligrafista John Alexander sacristán, que insistentemente buscaba una verdad. La segunda parte de la prueba revela un olvido de Marelvis. A pesar de que negó tajantemente algún contacto con el maletín, de repente recordó que sí lo tomó en una ocasión. Bueno, pues eso va a ser lo único que yo le voy a manipularla. Y tirarla al suelo. Al suelo porque estaba bien. ¿Cómo, señor? ¿Por lo que yo le voy a robar un peso? No, yo quiero saber ese problema porque es un problema gravísimo. O sea, yo no sé qué me va a pasar y aparte de eso, tiene que aparecer, ¿verdad? Tiene que aparecer. Como le dije yo ahorita, que ustedes hagan memoria a ver dónde puso la plata o cómo fue, si en verdad la metió ahí.